La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Según diversas fuentes periodísticas, un buen contingente de limeños se habría estado trasladando a Chincha para vacunarse con Pfizer cuando les tocaba vacunarse en Lima con Sinopharm. Esto, que a priori es una nueva muestra del profundo egoísmo de cierto limeño incapaz de valorar las necesidades del otro, de los otros y otras, antes que las suyas, es bastante más, en realidad. Hay clasismo y racismo en esta estampida. Todo eso existe sin duda, pero veamos el asunto de manera estructural, porque nos equivocaríamos si pensáramos solo en las pulsiones, miedos y egoísmo personal de ciertas personas. ¿Cómo empieza todo esto? Empieza con la brutal campaña de desinformación propalada por un sector de la prensa mercenaria en medio de una tragedia sanitaria y humana. En medio de una campaña electoral. Un sector que alimentó desde siempre la idea de un liberalismo moral en el que todo valía. Los mismos que defendieron la privatización de la vacuna y que cuando no pudieron se dedicaron a sabotear los escasos avances del gobierno. Los mismos que ahora quieren culpar a la modelo porque dijo en sus redes que se había ido a vacunar a Chincha. Claro, la chica es la culpable. Los mismos que defienden un modelo en el que en San Isidro hay más centros de vacunación que en San Juan de Lurigancho, aunque haya, por supuesto, mucha más gente y más necesidad en el segundo. Todo el sistema diseñado para que ocurra esto, para que el que tiene plata pueda viajar a Washington o a Chincha a vacunarse, aunque los otros no puedan. Por eso yo no culpo a la gente que lo ha hecho. Todos tenemos nuestras necesidades y recursos y cada quien es dueño de su conciencia porque como vemos el problema es más complejo y está alimentado por los mismos de siempre. Pero claro, los que quedan mal son las personas. No se puede exigir altura ciudadana cuando el sistema está ideado para pisar cabezas y para que se salve quien pueda. Vaya, vaya, ¿qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la diversión web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarta tus sueños. yachai.lac, tu tienda online hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!